Buenas noches. 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 aquí están esperando los camarones ah si vea que no me dan la ubicación y como les voy a traer que barbaridad ah verdad que hacen falta esos camarones no mire pero yo comí el domingo no de los que ustedes hacen que no me han regalado de esos pero no de la calidad que se sintió aquí ahí está el detalle pues si no tenemos que probar esos tenemos que así que vamos ahí vamos a ir empezando que se vayan incorporando los compañeros luego paso la asistencia ok vamos a ver avanzado cambiamos vamos a ver ahora recuerde que siempre en la primera sesión es donde vemos el contenido del módulo tenemos nuestra dinámica de apertura la presentación del contenido desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre espero que hayan descargado el archivo les voy a poner aquí en zoom también el archivo por si lo necesitan ahí y continuamos tenemos aquí a nuestro presidente del INSAFOR vamos a escucharlo le voy a poner el volumen por aquí compartir sonido y ahí vamos durante 26 años el INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país más de un cuarto de siglo nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más en un mundo más competitivo y globalizado siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFOR en el país reconociendo al INSAFOR como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa la formación no solamente es infusión de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven sino también como persona como yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender eso es importante para nosotros aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFOR haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores competencias gerenciales con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia inglés para el trabajo contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones mejora de competitividad de las MIPES amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios cursos cerrados y abiertos tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP INSAFORP online cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones además el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como HAPIL Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato brindando formación vocacional habilidades para el trabajo y emprendedurismo Proyectos Especiales Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios como desarrollo humano articulación con proyectos productivos financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo se decidió hacer un foro económico social en el cual participaron gobierno sociedad civil sindicatos sector empresarial y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador laboral y el gobierno formando a los trabajadores capacitando a la gente de nuestro país es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que a través del conocimiento es que estamos formando un mejor El Salvador que vamos a ver en este módulo las funciones estos cuatro temas principales son los que vamos a ver en cada semana función indirecta y subvariante búsqueda comparación y consulta de datos administración y seguridad de los datos y la introducción a macros ok vamos a tener nuestra dinámica de apertura les voy a compartir el enlace gracias y también por ahí necesitan el hola buenas noches el enlace el archivo por whatsapp ya se los voy a compartir de nuevo cuénteme ya también ahorita en lo que usted está llenando esto yo paso asistencia ok les acabo de poner ahí un enlace vea si puede accesar a él y ahorita les paso el archivo antes te he hecho abrirlo ok ahí está ya esa es el archivo la parte que les debe abrir y ya se puede la mayoría esta plataforma aprendizaje del maravilloso mundo de excel y concluir de forma satisfactoria nuestro módulo de excel avanzado ok ya saben esta historia usted busca si quiere una imagen si no solo pone la información está bien lo vamos a poner ahí a poner cuáles son sus expectativas con relación a este módulo avanzado ok este pone su nombre recuerde le da clic en el signo más pone su nombre y sus expectativas mientras usted va llenando eso yo paso asistencia ok recordemos poner nuestra camarita contestar presente si el micrófono no le funciona escríbalo verdad y en el chat y es importante que le ponga una imagen a su dispositivo y que pongamos el nombre completo ok veamos Adela Noemí Alvarado de Martínez todavía no Alejandra José Martínez Morán presente listo Ana Maritza Díaz Claros tiene que contestar o escribirlo en el chat ok Brenda Yamilet Rivas de Bonilla presente listo Carlos Edilmer Romero Batres listo Maritza Carlos está viendo Cristian Alfredo Canizales presente muy bien pongamos el nombre completo en el dispositivo por favor Eduardo José Peña Hernández no Eduardo todavía no Elvin Samael Cruz Nieto y presente listo gracias Gerson Eli Sánchez García acá presente listo gracias Isaac Adalberto Arias Martínez Jaqueline Verónica Rubio Estrada presente listo Luis Salvador Patarse Soto ok presente listo pongamos el nombre completo por favor María María del Carmen Villalta Romero presente ya vio Mauricio Isaías Hernández Martínez presente listo Melvin Javier Peña Peña presente listo Sandra Janet Orellana Pineda presente muy bien Vladimir Arturo Nieto Zacapa todavía no presente ok gracias Walter Alberto López Vigil no Jancy Lizeth Ayala Melgar no Jennifer Patricia Presa Pineda presente listo gracias alguien que todavía no haya nombrado o que no haya escuchado su nombre yo no escuché Eduardo Peña Eduardo Peña ahorita le digo ah lo que pasa es que usted está entre los primeros Eduardo José Peña Hernández efectivamente perfecto ahorita bien alguien más no ya todos están muy bien vamos viendo ahí los mensajitos mensajitos ok este ya vemos ahí unos mensajitos los demás completemos por favor recuerde le da click aquí en el signo más en asunto pone su nombre y escribe algo increíble en donde me va a escribir sus expectativas ok ven verdad que se han entregado a tiempo y hasta mire la foto que ha puesto bien Vladimir que seguir aprendiendo al máximo perfecto y los demás somos 21 y solo un 4 hemos escrito 5 rapidito tiene un minuto más como dijo que si aquí le tiene que dar en el signo más y cambia lapicito cuando ya esté así en asunto escribe su nombre y aquí pone las expectativas y si quiere agregar una imagen le da click acá donde dice buscar imagen bueno no bien vamos a mandar un mensajito más si se conecta tarde reportes en chat de zoom para poner su asistencia ahí estamos marita se logró conectar si verdad ya está por aquí ya les puse ahí que me avisen cuando se incorporen verdad ok perfecto muy bien ay ya me dieron un corazón cito gracias bien vamos completando alguien necesita el archivo o ya lo tenemos todo el de excel que vamos a ocupar ahorita que está diciendo solo la vi que movió los labios bien bien perfecto bien ese es el archivo que vamos a ocupar voy a traer los mensajitos por acá para seguirlos viendo los que no lo han hecho hagámoslo verdad y abramos el archivo le voy a hacer zoom para que lo puedan ver mejor ahí estamos un un Gracias. Gracias. Ok, y un objetivo es hacer la entrega, dice. Perfecto. Bien, cinco que falta, porfa. Necesito que lo complementen y mientras vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Vamos a seguir con la presentación. Hoy tenemos nuestra sesión 1 que vamos a ver hoy. Conoce la función indirecto, concepto, sintaxis y la usado con validaciones de datos. Ok. Recuerde, sintaxis es la estructura, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo entonces de la sesión 1? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer la función indirecto, su sintaxis y funcionamiento de la misma mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, la función indirecto nos ayuda a obtener una referencia a una celda o rango de celda. Y esto permite crear una referencia que no cambiará aun cuando se inserten filas o columnas a la hoja de Excel. También sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas indicando el título de la misma. Cuando decimos el título de la misma, nos estamos refiriendo al nombre de la hoja, ¿verdad? ¿Cuál es la sintaxis entonces? Estos son sus argumentos. El nombre de la función, bueno, toda función o fórmula empieza con el signo igual. Seguido del nombre de la función, que en este caso es indirecto, así como usted lo lee acá, indirecto. Y luego tiene los argumentos. Ref, que es obligatorio, es una referencia a una celda de tipo A. Tiene esto, porque es el nombre, y de tipo F1, C1. En versiones antiguas de Excel, antes se trabajaba de esta forma, fila 1, columna 1. Las columnas tenían números, no nombre de Excel, no letras como la conocemos ahora. Entonces, esta parte también es un nombre definido como referencia o una celda como cadena de texto, ¿ok? A1, en este caso que usted ve acá, es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Que si es F1, C1 es falso y estilo A1 es verdadero o no ponemos nada. Nosotros lo vamos a trabajar con este. Estilo A1 es que lleva nombre de columna en letras y el número de fila, tal y como lo conocemos, ¿ok? En este caso, el último, este como les digo, se puede omitir si es referencia normal. Si no, en este caso, si fuera F1, C1, es que va a tomar las columnas del 1 al 16,384. Es decir, desde A hasta XFD, creo yo que es la última, si no me equivoco. Y las filas que son el 1,048,576, ¿verdad? Pero como les digo, la teoría, así es, ya lo vamos a ver en ejercicios y vamos a ver que realmente es más práctico. En este ejemplo, tengo un nombre predeterminado, dice acá, E18. ¿Qué sucede con esta? Voy a buscar la columna E y la fila 18. Y ese valor es el que vamos a mostrar acá. Entonces, por eso la función que va en la H17 es esta, indirecto G17. La G17 contiene un nombre predeterminado de Excel E18, que es el que vemos acá, y que a la vez contiene un valor. La E18 tiene el valor de 2,64. Entonces, vamos a ver que cuando decimos una referencia, es que estamos llamando el nombre de la columna y la fila para obtener su valor. Pero también tengo acá que yo puedo sumar con la función indirecto. ¿Por qué? Porque en la función yo puedo ocupar o el nombre de una celda o el nombre de un rango de celdas. Por ejemplo, acá, ventas. Estas celdas de la E16 a la E19 se llaman ventas. Miren, acá está marcado y acá está el nombre. ¿Recuerda? El cuadro de nombres. Y entonces yo puedo hacer una sumatoria de ellos, pero tengo que utilizar indirecto. Si yo solo pongo la palabra ventas, muy probable no me dé el resultado. Entonces, la celda G24 contiene un nombre personalizado de Excel que nosotros le pusimos ventas, que a la vez contiene los valores que usted ve acá en pantalla. Y son cuatro números que no se pueden posicionar en una sola celda, a menos que usted haga la concatenación o, en este caso, la suma de todo, ¿verdad? O suma, promedio o cualquier operación que usted quiera realizar. Ya vamos a irlo a hacer en la práctica. El indirecto con validaciones de datos es que la combinación de la función con herramienta validaciones de datos crea dinamismo en Excel de forma tal que el rango que utilizamos en validaciones de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Entonces, para que veamos cómo funciona esto, vamos a el archivo práctica sesión 1. ¿Ya lo tenemos? Sí. Muy bien. En este caso, las funciones las podemos trabajar aquí desde la ficha fórmulas, insertar función y la buscamos o podemos venir, empezar a ver las funciones, las categorías y si vemos en la de búsqueda y referencia es donde se encuentra la función indirecto. Búsquelo. Y cuando ya lo tenga, le da clic y me indica para poder continuar. La ficha fórmula. Luego de la ficha fórmula, busque ahí una categoría que dice búsqueda y referencia y ahí va a buscar la función indirecto. Vea la pantalla. Cuando la encuentre, le da clic. ¿Qué le pasó? No me apareció. ¿Mandé, Mari? ¿Qué le pasó? Ah, y como tenía pequeña la pantalla, no me aparecía la opción. Ah, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahorita no me va a aparecer porque está la ventanita esta, pero, pero hoy sí ya lo encontró. Sí. Ok. Entonces, en referencia vamos a marcar la celda E3. Vea qué dato tiene acá. C4. Sí. Luego, en esta parte, como estamos trabajando con las referencias de A1, lo vamos a dejar vacío. Ok. No vamos a escribir nada aquí. Entonces, damos aceptar. Mire. C4. C4. Ese es el valor que tiene. ¿Coincide con este? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que yo le digo a Excel qué celda es la que quiero que me muestre el resultado. Yo le puedo cambiar acá. No, miren, no quiero la C4, sino la B6. B6. Entonces, yo pongo B6. Mayúscula. B6. Y al presionar Enter, miren, en la B6 tengo Abril. Ok. Pruebe con otras celdas si usted quiere. Ok. Ok. Dejemos entonces, por ejemplo, aquí. C6. ¿Sí le funciona? Sí. Ok. Ahora viene el otro caso. Si usted marca de la C3 a la C6, observa que ese rango ya tiene nombre. ¿Sí? Ventas. Exacto. Entonces, yo no puedo solamente, esto no lo haga, solo vea. Si yo le digo indirecto y pongo aquí el nombre ventas, mire, no me funciona. Ok. ¿Por qué? Porque es un rango de celdas. Pero, como decíamos en la indicación, sí podemos hacer operaciones con ese rango de celdas, pero siempre ocupando la función indirecta. Si yo sumo esto, me tiene que dar un total de 4,369. Entonces, a partir de ahorita, lo vamos a trabajar siempre en la celda. ¿Sí? Ya les mostré cómo se trabaja por medio del asistente, pero en la mayoría de estos casos es más práctico trabajarlo directo en la celda. ¿Ok? Entonces, igual, suma en la celda F5. Recordemos que las funciones se pueden ocupar una dentro de la otra y no hay ningún problema. Entonces, cuando ya puse suma, ponemos aquí indirecto. Y ponemos el nombre del rango y cerramos ambos paréntesis. Ya lo tiene. Entonces, presiona enter. ¡Ey! No nos dio. ¿Qué pasó acá? Indirecto. No, pero ahí está bien. Serán las mayúsculas. No será el espacio del resultado. ¿De cuál? No, espérame. Quiero ver el nombre del grupo. A ver, sé que tengo un espacio. No, está bien. Ahí no vamos a ocupar el A1. No, en este caso se ocupa el, perdón, ocupamos la E5, la celda donde está el nombre del rango. No ponemos el rango como tal, sino que hacemos referencia a donde está el rango. Ah, bien. Sí. Ahora sí no va a funcionar. Ahí está. Perdón. Es que por ahí están cocinando y huele a ajo. Entonces, me desconcentré. Solo me imaginaba los camaroncitos al ajillo. Ah, no, vea. Eso no. No, aquí era, perdón, no es el nombre, sino que yo tengo que darle clic a una celda que tenga el nombre de ese rango. Ok. Sí. Bien, hoy sí le dio el resultado. Sí. Perfecto. Le damos clic en la C2 también y hubiera dado. Si usted le da clic en la C2, le va a mostrar el valor que... Porque tiene el nombre de ventas también. ¿Aquí? Ajá. Sí da. Sí da. Porque si el nombre es... Tenga el nombre del rango, digamos, del tab. Y haga... Hace la conexión. Así es. Gracias. Ok, perfecto. Buen comentario. La función indirecto trabaja con una referencia que contiene el nombre. Se oye así como que un poco cruzado, pero... La función indirecto trabaja con una referencia que tiene el nombre de una celda o de rango de celdas. Ok. Así es como nos va a funcionar esta. Por eso es que si yo le puse aquí ventas, no me dio porque no... No es la celda como tal. Entonces yo tengo que seleccionar la celda que tiene el nombre del rango. Sigamos viendo otros ejemplos para que nos quede así más claro. Ok. Vamos al ejemplo 2. Voy a hacerlo también más cerquita. Para que lo podamos ver mejor. Listo. Ahora, en este caso, si vemos, tengo el nombre de la columna en una celda y el nombre de la fila en otra. Entonces, si yo quiero la celda A11, ¿qué valor se tiene que reflejar aquí? 550. 550. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para tener esa información acá? ¿Recuerdan la concatenación? ¿Sí? Que aprendimos a concatenar. Vamos a hacer acá, mire, indirecto. Y vamos a hacer esto. Marco la celda B3, que es donde está el nombre de la columna. Ocupamos la I. ¿Ya la recordaron? La ocupamos cuando vimos las funciones de tipo texto. Y marco la B4, que es donde tengo el nombre de la fila. Cerramos paréntesis. Cerramos el paréntesis. Y luego. Y luego. Enter. Ahí está, mire. Entonces, si usted me dice, no, mire, ya no era la columna A, sino que la columna E. Yo cambio esa A por la E. Y listo. ¿Sí? Cambiamos la fila. Cambiamos la fila. Pongámosle la fila 9. O la 8. Cualquiera. Si le pongo 9, mire, la columna E, fila 9, 608. Entonces, creo que aquí queda un poquito más claro cómo es que trabaja esta función. Que esta función lo único que hace es traerle la información de una celda, de la referencia como tal. ¿Sí? Entonces, usted puede tenerlo en una sola celda, el nombre de la referencia, o tenerlo así separado, como lo tenemos acá. ¿Ok? ¿Dudas al momento? ¿No? No. Un momento. Ok. Sigamos. Vamos al ejemplo 3. Ahora, aquí cambia un poquito la situación. ¿Cuál es el? Ay, perdón. Borramos esto. Borrele la columna D acá, de la de 2 a la de 5. Y aquí le vamos a poner datos 1. Así. Cuando yo tenga esta tablita así, usted me avisa. ¿Ya está? Ya. Sí. Muy bien. Muy bien. Lo que le quiero enseñar acá es que ahora esta información yo la quiero obtener de la hoja datos 1. Bueno, también se lo voy a acercar un poco para que podamos ver bien acá. Y de la hoja también datos 2. Por ejemplo, acá dice que la hoja es datos 1, la columna C, fila 3. Entonces, yo me vengo acá, datos 1, columna C, fila 3. Entonces, yo tendría que ver este valor 21. Perdón, era la B, 3. Este valor, 1629, es el que yo quiero que aparezca aquí. ¿Ok? Y así el C2, luego de la hoja datos 2, quiero A1. O sea, que aquí, este es el valor que me debe cargar en esta celda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Función indirecto, igual indirecto. ¿Sí? Ahora, ya no son dos argumentos. Ya no solo es la columna y la fila. Ahora también tenemos el nombre de la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, vea. Si yo quiero la A2. Y recordemos que para que Excel reconozca el nombre de la hoja de cálculo, debe llevar a la par ese signo de admiración. Entre comillas. Estamos concatenando. ¿Ok? Cuando ya lleguemos a ese punto, me indica. Dice, para poder hacer referencia a la hoja de cálculo, debemos agregar el carácter cierre de admiración. ¿Ok? Luego, le pongo esto. Otra vez, I. Para poderle decir que queremos la columna C y la fila 3. Así. Y cierra el paréntesis. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, presione Enter. Y acá dice 21. C3. Datos 1. C. 3. 21, ¿verdad? Aquí. Debemos tener eso claro. Estoy buscando el nombre de la hoja específico con la columna y fila. Aquí la estoy detallando de dónde quiero la información y cuál es la columna y fila a utilizar. Hagámoslo de nuevo en el siguiente. El siguiente. Igual indirecto. Indirecto. Y recuerde que aquí estamos utilizando la concatenación. Usted lo puede hacer con la función concatenar. No hay ningún problema. Pero para mí, en este caso, es más práctico. La I. Ok. Así. Muy bien. Ese es el resultado. Ahora viene la pregunta. ¿Y yo puedo copiar la función o tengo que irlo haciendo uno por uno? Acá podemos copiarla. Y como es una referencia relativa, vea. A2, B2, C2. A3, B3, C3. A4, B4, C4. A5, B5, C5. Ahí tenemos. Que sí se puede copiar. Ok. Puede traer la información de otra hoja que no sea esos datos que ya puse ahí. Sí. Lo podemos ir a traer, por ejemplo, del ejemplo 1. Y que sea la C3. Está bien. Entonces, en lugar que se llame aquí hoja datos 1, le vamos a poner ejemplo 1. ¿Mire? Entonces, al cambiar el nombre de la hoja, automáticamente me cambia el valor. Si yo voy a la hoja ejemplo 1 y veo la celda C3. ¿Mire? 1138. Que es el valor que estamos viendo acá. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Tenemos dudas al momento? Claro que no se ataca. Ok. Perfecto. Bien. Acá se me olvidó igual quitarle lo que ya tenemos, pero lo vamos a quitar ahorita. Ubíquese en la celda A6. Le da en datos. Y en validación. Se la vamos a borrar. Borrar todos. Ok. Y borremos esto acá. La A6. Validación de datos. Borrar todos. Aceptar. Eso es para que podamos comprender de dónde salió la información. Ok. Ok. Bien. En la celda A3. Tengo una validación que dice mes y provincia. Sí, perdón. No sé si podría ser la pantalla. Sí. La grandecita. Perdón. Perdón, perdón. Ahorita voy. Se me olvidó. Vale. Espérame lo voy a quitar un poquito. Para ver las indicaciones. Ahí. Gracias. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está bien. Gracias. Gracias. Espérate. Voy a quitarle aquí uno más para poder ver. Ok. Dice crear los nombres de rangos para las provincias. Esos nombres ya están creados. Recuerde que cada rango yo le puedo asignar un nombre. Mire. Este se llama Lima. Este rango se llama Piura. Este, Arequipa. Y este se llama Tacna. Los nombres ya están asignados. Y este rangito es de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ok. Esos rangos ya están creados. El día de mañana les voy a enseñar cómo podemos nombrar nosotros los rangos. Ok. Aunque ya lo hemos hecho. Pero mañana reforzamos ese tema. Ok. Entonces ya tenemos nuestros rangos. Y yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es el total de la provincia de Lima. Entonces, cuando yo seleccione Lima, me tiene que dar de resultado 3,800. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Mande? ¿No? Nos vamos a ubicar ahí en la celda A6. Y vamos a abrir. ¿Mande? Abrir la borró, ¿verdad? Sí, sí. Borramos. Después de borrarle la validación, le borramos lo que estaba en la celda. Ok. Bien. Entonces, acá. Vamos a validación. ¿Qué le vamos a decir? Personalizada. Permitir. Personalizada. Ok. Y en la fórmula. Voy a hacer un poquito de zoom. La vamos a poner así. Mire. Igual. Indirecto. Abre el paréntesis. Marca. La A3. Y cierra el paréntesis. Eso es lo que va a poner ahí. La A3 vamos a seleccionar. Es correcto. La A3. 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 ¿Ya está? Ya. Bien. Entonces, damos a aceptar. ¿Qué va a pasar acá? Ay, perdón. Espera, espérame, me equivoqué. Validación de datos no es personalizado. Es lista. Lista. Hágale ese cambio. Acá en la configuración. Póngale lista y el origen será este. Indirecto. Siempre es indirecto y es A3. ¿Cuál será el origen? Igual, indirecto, paréntesis, A3 y paréntesis de cierre. Y observe que cuando pone eso, mire, le muestra esto. Usted aquí marcó la A3. ¿Y por qué le muestra esto? Porque en la A3 dice provincia. Y este rango de celdas se llama provincia. Mire. ¿Sí? Recordemos que acá es donde vemos los nombres de rangos de manera más inmediata. ¿Verdad? Entonces, una vez ya tienen esto, vamos a aceptar. Entonces, ahora sí, mire, en provincia yo puedo seleccionar cualquiera. Cualquiera. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo en lugar de provincia marco mes? Mire. Cambia. Entonces, esta es una validación vinculada a la anterior. Y eso se logra gracias a la función indirecto que hace referencia a un nombre. Nombre del rango de celda. Entonces, si yo le pongo otra vez acá provincia. Dice, seleccione una provincia. Vengo. Y marco cualquiera. Entonces, aquí quiero yo el total de Arequipa. Ya lo vamos a sacar. Entonces, aquí, si yo marco mes. Aquí dice, seleccione un mes. Y ya puedo seleccionar el mes que quiero. Ahora, si marco provincia, mire, seleccione una provincia. Y la puedo marcar. Y aquí me va cambiando según la celda seleccionada. ¿Listo? Acá dice, sobre la celda 3, usaremos la herramienta de validación para incorporar provincia y meses. Entonces, recordando que estas son las provincias y estos son los meses. ¿Ok? Y luego dice, en la celda A6, utilizamos la función indirecto como fórmula de entrevalidación de datos. Que es lo que acabamos de crear acá. ¿Sí? Aquí la A6, validación, tipo lista, indirecto. Bien. Ya tenemos esto. ¿Ya vimos que nos funcionan estas dos validaciones? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, obtengamos la suma de la provincia. Entonces, vamos a poner acá, igual, suma. ¿Con quién vamos a trabajar? Con indirecto. ¿Qué es celda? A6. Y cierre los paréntesis. ¿Ya lo tiene? Sí. Muy bien. Entonces, cuando usted presiona Enter, dice 4030. Si yo selecciono estas, que está acá, mire el resultado, 4030. Si usted cambia de provincia, cambia el resultado. Pero si venimos y cambiamos de mes, y le decimos que queremos marzo, lo que va a hacer es sumar estos valores. ¿Ok? Según el nombre de referencia que tengamos en la A6, así es la sumatoria de los rangos. ¿Ok? Sí. Cada rango de celdas tiene el nombre de acuerdo al inicio o al encabezado. Si son filas, al nombre que tiene a la izquierda. Y si son columnas, el nombre que tiene en la parte superior. Entonces, como esos nombres, quiero ver dónde está, fórmulas. Todos estos rangos ya fueron creados. Entonces, yo puedo venir y utilizarlos para obtener un resultado aquí. Según vaya cambiando la información. Si yo cambio aquí 30, mire, el resultado va a cambiar también. ¿Ok? Me doy a entender con esta parte. ¿Ok? Una pregunta. Dígame. O sea, que puede ir modificando la tabla y no afecta. Solo hay cambio. ¿La tabla, esta tabla? Sí. Sí. Lo único que le cambia es el total. Sí. De ahí lo demás, esta. Y este se mantiene a menos que aquí, por ejemplo, en lugar de enero ya diga junio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En mi listado ya no aparece enero, sino que aparece junio. Pero como no tengo, exacto, da error, porque yo no tengo ningún rango que se llame junio. Tendría que crear el rango de junio para que no me dé ese error. ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene duda? Sí. En ese caso, para poder cambiar el rango, solamente se cambia el que sería. ¿Cuál rango? ¿A dónde? En este caso, digámoslo, de enero pasa a julio, el ejemplo que dio. Ajá, ajá. Solamente cambiaríamos. Para que no le dé error, vea. Para que no le dé error, si yo marco acá junio, tendría que venir al administrador de nombres, busco enero, le digo modificar, y en el nombre le pongo junio. Excelente. Entonces, ya con eso, ya me da el resultado. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos hoy en la lesión 1? ¿Ya había escuchado de esta función? No. Faltando para que no vayamos. ¿Qué quiere decir? Si dos no opinan, no nos podemos ir. Qué tristeza. Ajá. Vámonos. Vámonos. Vámonos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Tengo hambre. Vaya, pero mañana igual sí vamos a participar. Ok. Solo porque era la primera, los perdono. Pero ya mañana sí me tienen que contestar, ok. Vaya, pues pasen feliz noche. Vamos a descansar. Y los espero el día de mañana, ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen provecho. Gracias. Vaya. Voy a finalizar para todos. Chao. Chao, chao.